Bueno, ¿cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Está bien? Oye, no trate de competir con los que envío de este género a otro nivel. Acuérdese de eso. Vamos a ver, ven, ven, ya con esto. No entiendo si estás con alguien, ¿por qué me hablas? Si ya habían pasado meses, ¿por qué haces esto? Parece que quieres hacerme daño, quizás. He echado menos la palma, aunque me matas lento y siento miedo. Cada vez que tú me hablas siento miedo. Teme los labios cortos, pero me los llenas de globo. Porfa, no me digas que lo nuestro es un error. Llena tu isla, pero a ti no te llene yo. Mami, yo te hice tarot, te da igual si estoy bien. Solo me mandas mensajes y son más de las tres. No, la mañana iba a borracha, solo así te atreves. Marchiva porque te da miedo que te lo deje a él. Te escribí polar y me gané un disco de oro. España sabe que no se para un par de dos. Hola, soy dueño de tu cora. Me odias porque te acuerdas de mí cuando estás sola. No lo entiendo. Pues tan escrímalo. El camino que tú dejo es mi espérdida dibujando un corazón. Mi piel tiene miedo, que sepa comprender. Estos ataques de celos que me entran si yo no te vuelvo a ver. Leyendo conversaciones antiguas porque nuevas no puedo. Te va a acuerdas de mí siempre que escuchas que veo. Tú me llenabas como yo lleno todos los conciertos. Hoy es un día que afortunadamente hemos dicho. Yo ves que no llueva. Que no haga tiempo para ir a la playa. Muy buenos días a todos. Como saben, una jornada electoral por delante donde yo estoy convencida de que va a haber una buena participación. Nos gustaría que desde aquí animamos a todos los vecinos que acudan a sus colegios. Creo que es un momento trascendental porque se decide el futuro gobierno municipal para los próximos cuatro años. Es cierto que en algunas ocasiones las campañas se hacen larguísimas. Pero también es verdad que somos conscientes de que al final el motivo de todas esas campañas es hacer que la gente acuda a votar. Darle y enseñarle cuáles son las alternativas. Y creo que en este caso y desde el Partido Popular yo solamente quiero agradecer el gran esfuerzo que se ha hecho en toda la campaña. Y por supuesto también el gran esfuerzo que muchísimas personas que quieren de manera desinteresada estar como apoderados, como interventores para ayudar en unas elecciones y en un proceso que espero que sea sobre todo participativo. Así que mucho ánimo. Tendremos los resultados, ya que aquí no se vota autonómicas. Tendremos los resultados. Yo espero que relativamente pronto y que por lo tanto esta noche podamos saber qué es lo que va a ocurrir en Marbella, en San Pedro para los próximos cuatro años. ¿En su caso cómo va a vivir un poco esta jornada? Bueno, pues la voy a vivir como siempre. He empezado esta mañana temprano tomando unos churros con chocolate por lo que se venía. Aquí en San Pedro, siempre empiezo en San Pedro porque además voto aquí en este colegio y a partir de este momento y hasta las ocho de la tarde recorreré todas las mesas electorales, todos los colegios, sobre todo para saludar a los presidentes y a los vocales de los diferentes colegios y también, por supuesto, a esos interventores y apoderados del Partido Popular que, como digo, dedican todo el domingo a tener una credencial y a poder ayudar a aquellos que necesitan en un momento en el colegio saber dónde votan, en qué mesa votan, en fin, acompañándoles. Así que muchísimas gracias y sobre todo a ellos. Por lo tanto, será un día intenso, pero bueno, que suele ser lo habitual y la verdad es que a mí me gusta poder tener este día el contacto directo con los que son grandes protagonistas, que son los vecinos y, en este caso, presidentes y vocales de las mesas. ¿Su mensaje principal en este día será, por tanto, un llamamiento a la participación? Sí, yo creo que es fundamental. Ya todos los partidos hemos hecho lo que tenemos que hacer en la campaña y pre-campaña, por lo tanto, hay muchísimas personas que tienen decidido su voto y lo único que hace falta es que vayan a votar. Que nadie se confíe de un resultado, que nadie piense que su voto no es importante. Yo creo que es trascendental que podamos tener la mayor participación para que el resultado sea el más realista posible con la situación de la ciudad. Nos comentaban que parece ser que la jornada ha comenzado con total normalidad. Sí, no tenemos ningún incidente. Nosotros se han constituido todas las mesas y, por lo tanto, como les decía, espero que, a pesar de las últimas noticias que hemos tenido con temas de votos por correo y demás, que todo transcurra con la absoluta normalidad, que una elección y en una ciudad como Marbella merece. Yo quiero preguntar a la curiosidad. Ya son muchas candidaturas que se han presentado. Si hay algún ritual, al margen de estar visto el tiempo, mirando como estamos diciendo el tiempo, si hay algún ritual que tenga pa' suerte, para algo, un poquito en este día, alguna tradición o algo, no sé, o algo de ropa, algún ritual. Bueno, nada, no. Ni siquiera ropa, ni siquiera ritual. Solamente ni amuletos. Bueno, amuletos llevo mucho, ¿eh? Amuletos llevo mucho porque os puedo... Ha sido una campaña que hemos tenido tanto cariño de tantos vecinos que si no llevo vírgenes, cristo, pulseras, en fin, moneditas, llevo de todo. Y eso, por supuesto, con todo el corazón lo guardo porque, además, sé que las personas que me lo han dado lo hacen de todo cariño. Así que sí, llevo el santoral completo. Y además de mucho, en fin, llevo muchos mensajes, de mucho cariño. Pero es verdad que el ritual siempre suele ser el mismo. Me acompaña mi hijo, es el que me acompaña en todas las paradas, con lo cual él me recoge bien temprano, o sea, a las ocho menos cuatro ya está en mi casa. Desayunamos el equipo de San Pedro antes de que abran los colegios electorales, como con el equipo también, con todo el equipo de campaña, con los que hemos estado de equipo de campaña. Y después, bueno, pues voy siguiendo ruta. Pero sí, mi hijo Alex, que siempre ha estado conmigo, siempre es el que me transmite y me va dando, además, tiene mucho criterio. Él no está absolutamente nada de política, pero sabe todo y lo sigue todo. Y tiene mucho criterio. Y, además, no es una persona especialmente eufórica, sino que es muy sensata. Lo cual me va dando, me va dando, en fin, el reporte del día me lo va dando también él. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.